Después de las fiestas navideñas, las luces y la convivencia en los hogares capitalinos, miles de árboles quedan a la deriva, en las banquetas o dejados a su suerte en la calle. Por ello, las alcaldías de la Ciudad de México se suman con campañas en parques, deportivos y centros comerciales para apoyar a los ciudadanos a darles una segunda vida. Año con año lo hemos hecho y ha tenido un excelente resultado. Tenemos un promedio de 90 a 100 árboles diarios que la gente trae. Yo creo que ha subido un 5% el acopio. Posterior a que la ciudadanía intercambia su árbol por una plantita, se realiza el reciclaje y trituración, con la que se elabora composta orgánica que será depositada en las áreas verdes de las alcaldías. Con ello, se pretende evitar su abandono en vía pública para no generar basura. Beneficia a todos, a toda la Ciudad de México, porque hacemos composta, que lo incorporamos a los camellones, a las glorietas y a los parques de la Alcaldía Benito Juárez. Tenemos una planta, tenemos tres tipos de planta, que es la cortina, siempre viva y lavanda. Estos centros de acopio estarán abiertos hasta el próximo 3 de febrero, para que los vecinos y personas de cualquier alcaldía acudan a dejar sus árboles de Navidad e intercambiarlos por plantas de ornato. Algunos de ellos se encuentran en Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Gustavo Amadero, Iztapalapa, Miguel Hidalgo y Tlalpan. Recuerda que si quieres contribuir a disminuir el cambio climático y deshacerte de tu árbol de Navidad de manera correcta, deberás acudir a cualquier centro de acopio en un horario de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Que sigan trayendo árboles, que no los dejen en la calle para no contaminar nuestra alcaldía.